El día que nos pase la información también a la vez, no digo ya antes que a las organizaciones agrarias, esto ya será el sumum. No es cosa únicamente suya. Sucede a veces y habla un poco de cómo toma en cuenta el parlamentarismo del Partido Popular. A veces uno tiene que reunirse con las organizaciones agrarias y mendigar información. Y bueno, yo creo que al menos deberíamos tener el derecho a obtenerla a la vez, no ya antes. Ayer tuve una intervención y le explicaba al señor Llorens algunas de las cosas que nos hubiese gustado saber. Las voy a repetir muy brevemente y muy rápido. Tenía que ver con explicaciones de por qué esta PAC tiene menos presupuesto que la anterior. Por qué se ha favorecido a los agricultores y a los ganaderos de sofá. Por qué se establece un suelo y no un techo. Por qué se priman a veces equilibrios administrativos territoriales y sectoriales de la PAC frente a la realidad de algunas explotaciones. Por qué se diseña a veces, o uno tiene esa sensación, la PAC a espaldas del sector. A qué se debe el titubeo del ministro a la hora de establecer un presupuesto suficiente a las ayudas acopladas. Por qué no se ha apostado por el pago a las primeras hectáreas de una explotación. Qué pasa con la ganadería. Por qué no se apoyan los cultivos proteicos. Cuáles han sido los criterios. Y esto me interesaba también especialmente a la hora de repartir entre las comunidades autónomas. Porque tenemos serias dudas. En fin, voy a dedicarme ahora en el resto de la intervención a hacer tres partes rápidas. Una tiene que ver con la pesca. Estoy de acuerdo con que realmente hay cosas que están bien. Hay otras con las que podemos ser un poquito más críticos. Pero me voy a centrar un poco en lo que son los acuerdos internacionales, señor ministro. Porque uno tiene la sensación de que muchas veces se quedan en papel mojado. ¿Se va a garantizar que estos acuerdos sean cumplidos? ¿Cómo? Porque a veces uno tiene la sensación de que estamos erigiendo monumentos al derecho internacional, público y a la diplomacia con terceros. Mientras existe una inspección que es tan laxa que esos acuerdos se quedan literalmente en papel mojado. Hay un calendario de reuniones pactadas desde ya entre interlocutores válidos designados para que se verifique el correcto seguimiento del acuerdo. Flujo de información. Toma de medidas preventivas y correctoras. ¿Cuáles son los mecanismos específicos que alternativamente se han contemplado? Eso, en cuanto a la pesca, es algo que nos gustaría saber. Se han procedido a repartir los fondos en la conferencia sectorial. ¿Se han perdido fondos por falta de atención, señor ministro? ¿Cómo se van a evitar incidencias, problemas y prisas de última hora para aprovechar todos los fondos, especialmente en aquellas administraciones regionales que han demostrado mayores dificultades para gestionarlos? ¿Han quedado la definición de agricultor activo y capping exacta y concretamente? ¿De qué manera se espera que eso afecte por cultivos, ganaderías, tamaño y tipo de explotaciones en España? ¿Se han estudiado escenarios de impacto o se ha hecho mediante transacciones puramente partidistas o con las organizaciones agrarias? ¿Qué han concluido los grupos de alto nivel en cuanto a desarrollo rural, referencias de pago, comarcalización? ¿Por dónde van los tiros, señor ministro? Ídem en cuanto a los reglamentos de la comisión. Tendremos que seguir mendigando, ya he comenzado así, la información, para no ir a rebufo de informaciones de las organizaciones agrarias. ¿Habría alguna forma de que facilitemos ese trasvase de información para el futuro? ¿Qué progresos significativos se han hecho en reducir la brutal cantidad de papeleo, de burocracia que tienen que llevar a cabo los agricultores con todo lo que tiene que ver con la PAC? A veces parece que tienen que estudiar un máster en redactar y en rellenar documentos. Vamos a hacer algo para facilitarles el trabajo. Se siente confortable el ministro con las organizaciones e interprofesionales, cómo quedan configuradas, cómo va a legislar este tema en el caso de España. Se mezclarán cooperativas con interprofesionales, las interprofesionales gozarán de extensión de norma. Este tipo de cosas nos preocupaban, pero yo quisiera hacer un alto también y dedicarme algo a lo que últimamente dedicamos poco tiempo. Ayer se lo decía el señor Llorenz en cuanto a la propuesta. Ya digo que para nosotros fuimos muy críticos en el recibimiento de esa propuesta y en la forma, en el concepto que había de entender una relación con Europa, sobre todo de un país como España, que creemos que es una gran potencia y que debería comunicarse con la Unión Europea de una manera más proactiva, porque puede tener un papel mucho más fundamental y mucho más de guía en muchas de las cosas de las que hablamos hoy. Y en ese sentido, hablando de futuro, me gustaría comentarle cuatro o cinco cosas. Primero, hablando de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué proyecto llevamos a Europa, señor ministro? ¿Qué visión? ¿Qué estrategia concertada con economía y competitividad para lanzar nuestra biotecnología, nuestra agricultura ecológica, nuestra innovación en prácticas, la preservación de varietales y clones autóctonas que con tanta reconversión de cultivos además se están perdiendo? ¿Qué capacidad de mejoras e innovación real, extendida en genética, agroquímica, tratamientos, profilaxis, técnicas de regadío, conservación, procesado? ¿Hacia dónde cree usted que vamos? ¿Qué cree usted que podemos aportar a este sector en el que somos tan importantes en cuanto a la Unión Europea? Hablando luego también de internacionalización y competitividad, señor ministro. ¿Vamos a seguir siempre a rebufo de Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, por supuesto Estados Unidos? ¿O vamos a rentabilizar el horizonte 2020 de veras, de una forma decidida? ¿Qué medidas va a acompañar a las leyes recientes sobre cadena alimentaria y proyectos supraautonómicos en otras áreas que son deficientes, claramente? ¿Hay planes claros de crear espacios en el exterior para la internacionalización de las empresas? No estamos hablando de exportación ahora. Hablamos de crear mecanismos que sean mecanismos sólidos y duraderos de eficacia contrastada para el establecimiento de nuestras empresas. Estamos hablando de logística, de comercial en el exterior. ¿Financiación? ¿Se piensa hablar con el ICO y con Hacienda para que haya fondos específicos para todo lo que tiene que ver con lo agroquímico, con lo agrario, pesquero y agroalimentario? Es un tema también importante. Todos estos temas lo son. Hemos hablado ya en esta comisión y en pleno a menudo como este es un sector que realmente está ayudando a que la pobre economía de este país tenga una lucecita. Y realmente quisiéramos saber qué es lo que está haciendo el Gobierno para facilitar el trabajo. Ha habido un montón de viajes a Israel de altos funcionarios de departamentos ministeriales, pero también de gobiernos regionales. Y quisiéramos saber si han servido de veras para averiguar cómo atraer fondos de inversión extranjeros. ¿Esto a usted le preocupa también? ¿Cree que es un tema importante o no? Bueno, ¿se piensa hablar con los principales actores y potenciales actores en estos mercados o todavía seguiremos como si aquí va a estar a la lonja y el mercadillo? Creo que tenemos que dar, creemos desde Unión, Progreso y Democracia, que tenemos que dar un salto cualitativo en la forma de relacionarnos con el resto del mundo en cuanto a lo agroalimentario se refiere. Hablábamos también, y me gustaría ponerle acento en todo lo que tiene que ver con marketing, con diseño, con marca España. ¿Se tiene pensado tomar conversaciones con el ICEX e Industria para obtener estrategias claras, explícitas, dotadas con recursos y concertadas, con medidas concretas y apoyo presupuestario que trabajan en la mejora del Premium? ¿Es que todos queremos conseguir ventajas en el exterior, queremos saber concretamente qué es lo que está haciendo al respecto o seguiremos como hasta ahora? Al menos esa es, bueno, no creo que es una cuestión de percepciones, es una cuestión de hechos. Vamos a seguir claramente a rebufo y muy por detrás de países que realmente lo hacen mucho mejor que nosotros, como Francia e Italia. ¿Consideramos satisfactorio no tener una buena imagen y que eso nos haga claramente más pobres que lo que son nuestros vecinos? Al final se trata de esto. ¿Cuántas reuniones ha tenido usted o cuántas reuniones ha tenido el Ministerio con el alto comisionado de la marca España y con los foros y asociaciones de marcas de lujo y similares? ¿Qué acciones han resultado o no de esas reuniones? ¿Qué espera usted de esto que le estoy comunicando? Porque a veces tenemos la sensación de que nos centramos, y se lo decía ayer al señor Llorens, en qué es lo que podemos obtener de Europa y no nos centramos tanto en fortalecer todo esto de lo que le acabo de hablar. No nos centramos realmente en algo de lo que yo me sentiría especialmente mucho más orgulloso. Y además creo que tenemos el potencial y la capacidad para hacerlo. Nos gustaría saber qué es lo que el ministro está haciendo en todo este campo. Muchas gracias. Yo lo primero que le quería decir al señor Cantó sobre el tema de transparencia de información es que yo tengo un departamento que está totalmente abierto a las informaciones a todos los diputados. Es decir, yo creo que... Es que estoy viendo por dónde vamos... Que está abierto siempre, y si usted quiere cualquier información, basta que la pida y nosotros se lo vamos a dar. Porque mire usted, si es que aquí todo es transparente, si aquí no hay nada que ocultar. Si es que no, estos dos datos, cuando los tengamos, los tendremos. Ya hemos dicho que en el 2014, en el verano, tendremos ya los datos de reparto de la PAC por agricultor. Orientativamente, porque en el 2015 todo puede cambiar según las peticiones que hacen los agricultores. La PAC nunca todos los años son... Todos los años son distintos en la PAC. Nadie percibe la misma cantidad en ningún año, porque van cambiando declaraciones. La gente tiene más cabezas, menos cabezas, los rebaños pierden. Es decir, esto es evolutivo. Cambia de cultivo. Es decir, todo esto va cambiando. Entonces, mi departamento está dispuesto al tema, a tener la máxima transparencia. Después, dice, el presupuesto de las acopladas es insuficiente, insuficiente. Vamos a ver, nosotros teníamos, hasta me parece que era un 13% para hacer vagos acoplados, más dos de cultivos proteicos. Bueno, lo que hemos hecho es utilizar un 12,6% y dejarnos, y dejarnos para poder trabajar, en caso de que tuviéramos evoluciones en los cultivos negativas, un margen en el futuro de poder tener pagos acoplados para poder trabajar en un cultivo determinado. Si hubiéramos ido a tope en este momento y mañana se produce un hundimiento del precio de la leche, no tengo margen para incrementar la leche. O si hay un problema en otro cultivo, pues no tengo margen. Nos hemos dejado un pequeño margen para ver dónde podemos. Entonces, hemos agotado los márgenes comunitarios, hemos resuelto el tema de los sectores ganaderos y estamos en condiciones, por lo tanto, de resolver en esta ocasión los problemas de los sectores que tenían riesgo de abandono, problemas de rentabilidad o alguna cosa. Por eso, si veste las cifras, el vacuno de leche tiene 93 millones, la vaca no dirige a 187, el vacuno de engorde 40, luego la remolacha que tiene problemas 16, el arroz 12, el tomate para la industria 6, los frutos de cáscara 14 y los cultivos proteicos les damos 44 millones. Es decir, que los cultivos proteicos se llevan casi un 8% del total y las legumbres de calidad un millón. Por lo tanto, los hemos atendido. Nosotros, la tasa plana, ya se lo he explicado, la tasa plana, si se hubiera aplicado en España, hubiera producido un hundimiento absoluto de muchos cultivos que son absolutamente fundamentales. Por lo tanto, nosotros desde el principio estábamos contra la tasa plana, hemos buscado limitar la convergencia al máximo, por eso decimos que el sistema que hemos buscado de regiones hace que se limite la convergencia dentro de los propios estratos de cada una de las regiones, por lo tanto es una convergencia más limitada y que va a producir poco desplazamiento. Entonces, cuando se me preguntaba, ¿alguno va a perder? ¿Cuándo va? Garantícele a los agricultores que no van para perder un euro. Por lo tanto, usted no lo puede garantizar nadie. El modelo lo vamos a ver cuando procesemos las declaraciones de este año y se lo hemos dicho a los consejeros autonómicos, las comunidades autónomas están haciendo sus simulaciones, pero lo que sí sabemos ahora mismo es que el movimiento máximo por comunidad autónoma global, porque aunque las ayudas son de los agricultores, las comunidades autónomas se empeñan en sumarlas, es de un 0,67. Y que al final del periodo, el último año, cuando la convergencia es extrema, el dinero que va a conviar de unos agricultores a otros, el máximo que va al final, el último año, no va a llegar a los 150 millones de euros. O sea, es que hemos buscado resolver un sudoku imposible, que es con un cambio radical de sistema de la PAC, mantener el apoyo a todos los sectores con la misma intensidad. Por lo tanto, eso lo estamos… Después, decirle que en el caso del agricultor activo hemos ido a ese criterio de prudencia, no se han perdido fondos en desarrollo rural, fondos europeos se han ganado, por eso tenemos un programa adicional nacional, hemos cambiado la distribución, es cierto que la cofinanciación nacional la hemos llevado al 30% de los importes máximos, y ahora las comunidades autónomas tienen que ver qué medidas comunitarias aprueban y qué porcentaje de cofinanciación hay que poner, porque las medidas no tienen porcentajes uniformes en los programas de desarrollo rural. Hay medidas que tienen unos supuestos de cofinanciación comunitaria mucho más altas y otras que tienen mucho más baja. Cuando hay mucho dinero, pues no te importa cofinanciar con mucho dinero nacional, cuando hay menos, pues vas a las medidas que te permitan tener menor cofinanciación nacional. Aparte, que habrá que someter a un screening al desarrollo rural, porque de eso nadie habla. Nadie habla del análisis costo-eficacia de las medidas de desarrollo rural en el periodo anterior, que yo creo que es lo que tendrían que hacer los gobiernos responsables, analizar si las cantidades que hemos invertido han tenido un impacto verdadero en el territorio. Ese es uno de los debates que tiene mucho más importancia. ¿Y a qué estamos dedicando el dinero del desarrollo rural? Ese debate no lo quiere abrir nadie, pero habrá que abrirlo y es un debate importante. ¿Habla usted que los acuerdos internacionales se cumple la inspección? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener controlados a todos los barcos que faenan acuerdos internacionales con el control de satélite. Por lo tanto, conocemos las zonas de pesca en que están, conocemos las velocidades de los barcos, si están faenando o no, a qué hora llegan al puerto. Por lo tanto, podemos hacer inspección en la descarga y notificar a las autoridades de los países cuando van a descargar en terceros puertos para comprobarlo. Y, además, tenemos una comisión mixta que hace el seguimiento de acuerdos. Debo decir que, en el caso del acuerdo con Marruecos, tenemos, además, otro mecanismo. Es un comité mixto de pesca hispano-marroquí que ha permitido unos encuentros entre los pescadores de ambas orillas del Mediterráneo y que ha permitido que sea más fluida la relación y más fluida con el Gobierno. Es decir, eso ha sido muy positivo, lo mismo que lo está haciendo en frutas y hortalizas. Y esa comisión mixta queremos que se convoque en cuanto entre en vigor el acuerdo para revisar algunos aspectos y para hacer que sea más operativo este acuerdo. El agricultor activo ya le he dicho que hemos querido seguir un criterio de prudencia con este, el 20%, sobre todo pensando en que tiene que ser un porcentaje de rendimiento que se alcance en los años malos, no los años buenos. Y pensando en las producciones que pueden tener más riesgo de productividad, como pueden ser los cultivos en secano en zonas de escasa producción. Luego me preguntaba sobre el marco nacional y, claro, por qué el marco nacional lo tenemos puesto en materia de desarrollo rural. Porque lo han pedido las comunidades autónomas, porque es que si no se rompe la unidad de mercado. Si se da una ayuda agroalimentaria en una comunidad muy alta y en otra muy baja, lo que estamos haciendo es que una sea mucho más competitiva que otra. En el marco nacional lo que hace es orientar a todo el mundo para que tengamos unos sistemas de apoyo que no rompan la unidad de mercado ni la competitividad. Y lo que quiera lo seguirá, no seguirá, porque como no es vinculante, pues entonces se hacen unas orientaciones y nos han pedido las comunidades autónomas en un ejercicio de responsabilidad que ensayáramos a ver cómo podíamos configurar las distintas líneas de ayuda de manera que fueran homogéneas y luego cada cual cogiera la medida que pudiera. Luego nos ha preguntado por temas más importantes, como qué se está haciendo en innovación, qué estamos haciendo en divulgación, en tecnología, en internacional. Ha planteado temas de fondo, que van mucho más allá de la PAC. Van a la política agraria nacional. Yo creo que una de las cosas que ha hecho este Gobierno es, primero, recuperar el nombre del Ministerio y luego recuperar la política agraria nacional. Y precisamente donde queremos trabajar nosotros en política agraria nacional son cuatro ejes muy claros. En primer lugar, en mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que esa es una asignatura pendiente y que tendrá que ser una referencia constante de la acción política. En segundo lugar, tenemos que trabajar en integración cooperativa. Pero luego voy a lo que le preocupa y a algún otro portavoz. A los temas de innovación, nuevas tecnologías, ¿qué vamos a hacer? Está preparándose un plan de innovación en el sector agroalimentario para aprovechar todas las plataformas de investigación y beneficiarnos de los fondos europeos conscientes de que va a haber líneas especiales esta vez para la investigación e innovación en el sector agroalimentario. Va a haber una dedicación de cuatro mil millones de euros a este sector. De nuestra habilidad para constituir plataformas que puedan acceder a la Unión Europea, tendremos mucha más capacidad de financiación. Y nosotros queremos también en el programa de desarrollo rural nacional establecer los mecanismos para que esa innovación que se hace dispersa en todo el territorio se pueda poner al alcance de los operadores económicos en todo el territorio. Yo creo que es una de las funciones que corresponde hacer. Lo mismo en el plan de internacionalización. Nos decía, ¿qué están haciendo? Pues en este momento estamos trabajando el Ministerio por sí mismo y además en colaboración con la FIAP para preparar un plan potente de internacionalización con todos los instrumentos de apoyo al desarrollo de una presencia más importante de nuestras empresas. Sobre todo las pequeñas y medianas, porque el tejido agroindustrial español no es de macromultinacionales, sino es de casi 30.000 pequeñas y medianas empresas en los mercados de exportación. Por eso estamos queriendo la integración cooperativa, para que las cooperativas puedan tener departamentos comerciales más potentes. Por eso queremos apoyar ese proceso y por eso queremos hacer un plan que se va a presentar a mediados del mes de marzo ya muy elaborado, con unos objetivos muy ambiciosos de creación de empleo en el sector agroindustrial y de incremento de la exportación. De momento, este año las cifras de exportación siguen siendo francamente buenas y le podría decir que de enero a noviembre del 2013 las exportaciones son 34.602 millones de euros, un 3,8% más respecto a enero-noviembre del 2012 y el saldo de la balanza es positivo por 7.000 millones de euros, un 40,9% más. En este momento España se ha convertido en el octavo exportador mundial de alimentos. Lo cual no es baladí comparado con nuestro PIB per cápita, nuestro ranking, quiere decir que somos un país agrario potente y además exportador. Y veo por aquí financiación, me ha dicho sí. Nosotros estamos trabajando no solo con... haciendo compromisos con la banca española, en primer lugar, para que se concentren en el sector agrario y ya hay dos grandes bancos, primero que han firmado compromisos con nosotros y que están trabajando en el sector agrario, empezando a concentrar... La banca nacional, que es la que más nos interesa, no la banca pública, la banca privada, que es la que tiene toda la red capilar y puede llegar al agricultor para darle el préstamo. También estamos trabajando con el BEI para proyectos más potentes en el sector agroalimentario. Por lo tanto, sí. Luego decía la marca España, la secretaria general es miembro de los organismos de la marca España, se reúne con el señor Espinosa de los Monteros y está presente con el ICES en la coordinación de todas las acciones que queremos hacer de producción, pero sobre todo con el sector, con la FIA. Hay aquí un pequeño problema en la agricultura española, que son las interprofesiones. O sea, las interprofesiones hemos desarrollado el marco normativo, pero tenemos que convencer a los sectores que se integren en las interprofesiones. Tenemos la del aceite, que funciona bien, pero hay interprofesiones que en este momento no están constituidas, no funcionan. Por ejemplo, la del vino. Una de las tareas que el Gobierno quiere hacer es promover la constitución de la interprofesión nacional del vino y luego también en los problemas de cítricos, pues tenemos que las interprofesiones de cítricos, que eran muy potentes en el pasado, han perdido peso, porque es muy importante la extensión de norma para poder hacer promoción. Y, por lo tanto, nosotros vamos a favorecer la aplicación de extensión de norma para que se haga promoción. Gracias. 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 Gracias.